La cultura es el lugar en donde se concitan, expresan y concilian las diferencias. Cultura UNAM permite el pleno ejercicio de los derechos culturales, el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación creativa. Es el espacio donde voces diversas ofrecen perspectivas múltiples sobre el mundo. Su radio de acción, con más de 12.000 actividades al año, abarca lo presencial, pero también los numerosos escenarios emergentes surgidos de lo digital. Tras el distanciamiento provocado por la emergencia sanitaria, hoy ofrece una experiencia híbrida que busca retomar con fuerza y empuje el acercamiento a las actividades en vivo. Trabaja para apoyar con sus diversos programas y festivales a la comunidad artística y cultural. Plantea la inclusión de grupos sociales y comunidades históricamente excluidas. Desea reforzar su interlocución con la comunidad universitaria. Vincular escuelas, facultades, campus foráneos y sedes de la UNAM en el extranjero. Así como trabajar de la mano con cada una de sus audiencias. Este año, Cultura UNAM enriquece sus caminos al plantear dos posicionamientos conceptuales. Post-patriarcado y post-pandemia. El post-patriarcado plantea la inclusión, la problematización académica y el debate sobre nuevas masculinidades. Fuera de las narrativas de choque y confrontación, cuestiona el heteropatriarcado estructural y su cultura violenta. Para proponer nuevas formulaciones y escenarios esperanzadores. La post-pandemia, por otro lado, hace un planteamiento humanista sobre la enfermedad, la muerte, el desempleo. Vivimos con miedo. Vivimos con distancia. Desmarcándonos de los demás por razones de salud. Es momento de terminar con este miedo y con esta distancia. ¿Qué debemos cambiar? ¿A qué nos estamos enfrentando en este periodo? ¿Cómo hemos sido afectados? ¿Cómo seguir? Reflexionaremos sobre ello en los grandes encuentros que guían nuestra actividad. La edición multiplataforma de la décimo segunda edición de FICUNAM. La fiesta del libro y la rosa. El Día Internacional de la Danza. El ALEF, Festival de Arte y Ciencia. La Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. El Festival Internacional de Teatro Universitario. Y Música contra el Olvido. Pero no es todo. Dos iniciativas destacan este año. Lo bueno, lo malo y lo peor. Memoria de la pandemia. Un compendio de narrativas que dan cuenta y cuentan la pandemia desde la literatura, las artes visuales, el cine documental, el periodismo y las artes escénicas. Un micrositio reunirá los productos multiformato que resulten de este ejercicio colectivo para ponerlos a disposición de todas y todos. Festival Cultura UNAM. Las consecuencias económicas y sociales de estos años pandémicos fueron severas para el sector cultural. Los diagnósticos, encuestas y estudios realizados en 2020 y 2021 por Cultura UNAM dan cuenta de esta crisis. Con este festival nos toca convocar, reanimar y apoyar en la medida de lo posible a nuestro sector. Para ello, organizaremos en el segundo semestre de este año este encuentro en el que colaborarán y harán sinergia tanto el subsistema de difusión cultural como las áreas de la universidad que quieran sumarse. La cultura desde la Universidad Nacional Autónoma de México mantendrá una vocación humanista como prioridad. Un saber desplegado a través de la diversidad de manifestaciones en todos los órdenes, político, social, antropológico, científico y artístico. Este es un proyecto contrario a la atomización y a la incomunicación. Hoy por hoy busca visibilizar la diversidad de voces para hacerla sonar como una sola voz. La cultura es y debe ser el lugar donde nos reencontremos y nos reconozcamos entre todas y todos. Porque la UNAM es el lugar donde las y los jóvenes encuentran sentido a sus vidas y sobre todo, donde proyectan futuros posibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!